hola qué tal amigos cómo están habla francisco díaz hoy me encuentro desde mi smartphone para hacer un nuevo vídeo de mi canal mina techno 93 y les voy a comentar muy rápido saben ustedes que la aplicación messenger la mensajería de facebook ya permite eliminar un mensaje de acuerdo a la conversación así como tú lo puedes hacer en un wax a messenger que es este icono blanco con una círculo azul y un trueno blanco ya te permite hacer lo mismo si quieres borrar alguna conversación ya no tienes que eliminar la completa si no puedes eliminarla adicionalmente mensaje por mensaje mucha recomendación esta aplicación tiene que ser la última versión de la play store amigos así como ustedes lo oyen tiene que ser la misma versión hay muchos que me dicen que no les aparece yo les recomiendo descargarla volverla a activar o descargar el apk que se encuentra por medio de internet si no les aparece pues como tal en su smartphone de acuerdo mire que yo la actualicé el 12 de febrero hoy estamos a 17 de febrero de 2019 o sea que fue hace poco como ven la versión de su aplicación en el tema de ajustes en su celular se pueden dirigir a la opción de aplicaciones y notificaciones o en cada smartphone dice muy diferente la idea es que lleguen a la opción de aplicaciones en general y les va a mostrar todas las apps que tienen instaladas en su smartphone de acuerdo entonces se llama messi ya listo vamos a verla acá la versión la que es o la que tengo yo que la más actual es la 202.0.0.14.107 de acuerdo entonces a esa versión tiene que ser la última para que ustedes primero tengan el messenger como si fuera un iphone y segundo ya pueden eliminar un mensaje uno a uno por ejemplo mira esta es la interfaz ustedes saben que en un iphone se ve de esa manera no tienen necesidad de instalar algún plugin adicional sino actualizando su messenger de la man store o en su defecto pues la app store para iphone para eliminar los mensajes de acuerdo ahora voy a entrar aquí aún a una conversación yo pulso mi dedo su palabra o la frase que me dice la persona dejó presionado como el touch y abajo me sale copiar reenviar y eliminar entonces yo le voy a dar eliminar para mí él me dice eliminar para ti me sale pues el mensaje le doy eliminar y el mensaje pues se ha borrado sin necesidad de que yo borre toda la conversación voy a otro mensaje vuelvo y lo borro dejo presionado sobre como le informaba la palabra o la frase y listo amigos eliminar de esta forma ustedes pueden eliminar un mensaje uno a uno de sus conversaciones si ustedes lo desean es un tic que ha salido pues hace poco quiero compartirlo para ustedes entonces todos mis amigos no olviden suscribirse a este canal no olviden darle like al vídeo no olviden compartirlo y recordando pues que siempre estoy para servirles así que amigos eso ha sido todo les deseo lo mejor chau chau hasta la próxima